Chiqui Black Black, Chiqui Black no se meta Puedes dar tu nombre en cualquier bala Empieza a rezar pa' que no estés en mi libreta No existen metas, tu eres la meta Recuerda que detrás del miedo siempre van a haber pesetas Tu pomela en el aire que seguro que la meta Me habló mi lapicero antes de sacarle el néctar Me dijo, hijo, la instrumental se deja en goma Y si no le clavas todas, te enseguro que te coma Fonocro, AK, J, tu alarma, despierta Miran así para elevarte, no temas que mis cuerdas vocales te sujetan Sin querer queriendo ves, te volviste mi cometa Escucharon a 50 y sueñan a saltar con metra Con metras, jaja, las barras de un fanboy de prepa Es culpa tuya MC por lo que sale de tu jeta Y es culpa de este beat que te doy palo por paleta Voy de Rocky por NaCity dando vueltas, vueltas Y la mente a mil por hora viajando a los noventas Wow, Slim Shady burlándose, aplastando estrellas Y yo baby como Buda caminando en ellas Es similar, pero este es Civil War Tengo un misil pa'l rival, mi rap todo atropella Si voy duras, me señas y le bajo una raya Si el conjuro funciona, hago que bajen los mayas Te reto, a que le metas más coco y menos falta de respeto Si viajamos al futuro seguiremos siendo retro La nueva escuela haciendo sudar a los maestros Ve mi rostro, porque no dejaré rastro aunque busques lupa Y mira, yo no estuve aquí por si la NASA te pregunta Yo no estuve aquí por si la NASA te pregunta Báilame esta vaina, es underground Trépate esta vaina, es underground Trágate esta vaina, es underground Que en el barrio suene pico, el machete y el Wu-Tang Clown Báilame esta vaina, es underground Trépate esta vaina, es underground Trágate esta vaina, es underground Que en el barrio suene pico, el machete y el Wu-Tang Clown Mueve ese boutique y abro tu glándula piñal Mueve ese boutique y abro tu glándula piñal Mueve ese boutique y abro tu glándula piñal No tengo plan, yo soy el plan Reconcession, ok